Para ti es muy fácil decirme hasta luego Pa' vos es sencillo decirme me voy Y es cosa tan simple gritarme no vuelvo Para ti no es nada lo que hubo en los dos Pero te conozco y sé que me quieres Lo leo en tus ojos y en tu corazón Que finges no sentir como te duele Las palabras con que me dices adiós Para ti es muy fácil para mi es muy difícil No, no te vayas porque si te marchas Nada ganarías, matarías tu vida, matarías la mía Y a quien le daría mis besos de amor No ves que hay un lecho que huele a tu cuerpo Que aún tiene las huellas de nosotros dos Donde hubo caricias y besos de fuego Y existieron horas de intensa pasión No, no te vayas porque si te marchas Nada ganarías, matarías tu vida, matarías la mía Y a quien le daría mis besos de amor No ves que hay un lecho que huele a tu cuerpo Que aún tiene las huellas de nosotros dos Donde hubo caricias y besos de fuego Y existieron horas de intensa pasión ¡Volvido a ti! ¡Volvo a ti!